Sí, nos fuimos ajenas a la situación climática, la lluvia abundante, imprevista y demás. Las mayores consecuencias de lo que se vio en los videos que circulan es producto de canaletas tapadas, hojas, ramas que se meten y bueno, al haber esa lluvia tan abundante y en poco tiempo, lo que generó es que corriera o buscara lugares afluyentes por otros lugares. Se vio damnificada la pastilla 5, que es la internación de ginecología o maternidad. Y por debajo de eso está la zona de terapia intensiva. Bueno, en el día de ayer se hicieron presentes autoridades, la gente de mantenimiento también. Se trató de paliar lo que se podía hacer a esas horas y en el día de hoy ya está limpiándose, manteniéndose la parte de las canaletas para restablecer la circulación, viendo cómo se seca y bueno, y trabajar en tratar de evitar estas cosas que sucedan en forma imprevista. Se movilizó por el hecho más que nada del bienestar del paciente y la seguridad y que no estuviera expuesto a estas situaciones climáticas. O sea, se la trasladó a otra habitación nada más. Pero no, todo se solucionó en el momento que duró y por suerte no tuvo mayor continuidad la lluvia, así que se pudo restablecer enseguida la circulación. ¿Ya se estaban habilitando las habitaciones afectadas? Sí, sí, sí. Se trabajó, tiene que secarse bien. La parte de maternidad no es tanto el problema, no así la parte de terapia intensiva, pero trabajando sobre mantener y recuperar la funcionalidad, sobre todo del hospital, que es tan dinámico y las camas son tan importantes. Estructuralmente no hubo ni un caño roto, ni una pared filtrada, ni nada. Solamente el evento climático que nos jugó en contra contra esto que sucedió. Doctora, ahí en el marco de todo el temporal y toda esta gran lluvia que asotó a resistencia, ¿han llegado personas heridas por algún motivo aquí al hospital? No, no, no. Sí hubo una copia importante de gente por el producto de la lluvia, por familiares que estaban esperando, que habitualmente siempre se dispersan en los espacios verdes, que hoy anoche se juntaron en el hall de ingreso, que justamente estamos esperando la intervención de una de las subsecretarías de infraestructura para hacer el recambio total del cielo raso y, bueno, obviamente veían que filtraba agua también por ahí o la misma chapa con la presión del agua volvió también a caer. Pero todo eso son intervenciones que se van haciendo y que sabemos que llevan su tiempo y es un poquito de paciencia y colaboración un poco por parte de la gente.